Hola que tal mis moñólogas inspiradoras de todo el mundo mundial reciban un caluroso saludos de su amiga Ceci de Ceci Moñitos muchas muchas gracias por una vez más darle play a mi vídeo que ya sabes que es tu vídeo y como puedes ver el día de hoy te estaré enseñando a realizar esta preciosura de moño que la verdad tiene muchos lados donde tú puedes decorar perfectamente a mí en lo personal este moñito me fascinó quedó súper súper lindo y en la temática de monarcas quedó súper bello chicas pero el día de hoy lo vamos a estar realizando con temática de encanto o de mirabel espero que sea de tu agrado que te guste que lo realices allá en tu casita y que si te gusta mi tutorial me dejes tu bello like tu bello comentario y que te suscribas a mi canal actives esa hermosa campanita para que youtube te notifique cada que haya un videito nuevo así que si te gustaría aprender a realizar este hermoso lazo te invito a que me acompañes a ver todo el vídeo y para aprender a realizar nuestro hermoso lacito chicas vamos a estar utilizando esta hermosa pastita en forma de bailarina de mirabel que está súper súper linda y algunos accesorios como decoración por ahí los tengo vamos a estar ocupando dos piezas de listón sólido de 7.5 centímetros o 3 pulgadas y este mide únicamente 14.5 centímetros van a ser dos piezas en total de 14.5 chicas y este es para hacer un moño combinado bueno vamos a estar utilizando dos piezas de listón de 7.5 o 3 pulgadas por únicamente 16.5 centímetros van a ser dos también en total chicas ya llevamos cuatro piezas citas vamos a utilizar dos piezas de listón estampadito de 7.5 centímetros por únicamente 23.5 centímetros ahí está chicas van a ser dos piezas dos piezas de lentejuela de 7.5 centímetros por 11 centímetros de largo en la cajita de descripción te voy a dejar apuntadas todas las medidas de nuestro precioso moñito voy a estar ocupando este molde de colitas y este mide únicamente 15.5 de largo por 10 centímetros de ancho por acá lo tenemos chicas y vamos a utilizar este vinil en color rosa para la basecita van a ser dos piezas de listón de 7.5 centímetros por únicamente 33.5 centímetros voy a ocupar este estampadito de maripositas de mirabel y este pedacito de lentejuela que está súper lindo para que afigure que estamos haciendo la faldita con su camisita así que vamos a realizar este precioso lacito y pues chicas vamos a realizar el moñito base el moñito de siempre el de ceci ya saben voy a colocar por acá una pinza para sostener y voy a marcar lo que viene siendo la mitad de mis listones recuerden que tienen que sellar las orillas de tu listoncito para que no se deshile o se deshilache yo ya lo hice así que nada más voy a marcar la parte de en medio tenemos que marcarla muy muy bien para que a la hora de acomodar tus listoncitos queden bien marcaditos ya que tengo marcado ese voy a marcar también este y como les dije es importante sellar las puntitas de tus listones para que a la hora de trabajar tus listones no se deshile vamos a estar elaborando este moñito en listones de 7.5 centímetros y en el futuro lo estaré subiendo en listones de 4 centímetros y 5 centímetros acá ya lo tenemos marcadito ahora vamos a estar colocando silicón frío en las puntas y vamos a formar lo que vienen siendo dos círculos para poder realizar nuestro moñito vamos a tomar nuestro silicón frío y voy a colocar en la parte de acá chicas y lo vamos a estar pegando justamente aquí de esta forma ahí está y ahora chicas vamos a hacer lo mismo por acá vamos a ponerle silicón frío y vamos a formar dos círculos si gustan esperar un poquitito a que se pegue muy bien lo pueden hacer yo voy a estar trabajando con mis listones ya así pero si quieren dejar que se seque un poquito pues lo pueden hacer chicas ya eso depende de cómo tú mejor trabajes ahora lo que voy a hacer es que la pieza que marcamos lo voy a llevar justamente a la mitad de donde pegamos nuestros listoncitos chicas acá a la mitad vamos a colocar aquí y voy a colocar en la parte de aquí lo que viene siendo una pinza para sostenerlo ahora voy a estar tomando mis listones y voy a estar buscando los lados que mis mariposas queden muy bien porque si tienen sus lados voy a colocar en la parte de acá también una pinza y ahora este lo voy a introducir dentro de mi listón blanco justamente así chicas y cuánto lo voy a introducir más o menos una pulgada de diferencia y les digo que es un más o menos porque nunca lo mido simplemente yo voy haciéndolo al tanteo y esté chequeando que vaya quedando muy bien mi listoncito acá voy a colocar un alfiler para sostener mis listones y de esta forma te estarían quedando tus dos piezas de listón ahora vamos a pasar costura por la mitad de nuestro listón vamos a estar dando de 10 puntaditas chicas y vamos a colocar en la parte de acá la puntada número 1 están recuerden que yo uso hilo de tapicería chicas si aún no lo usas te lo mega recomiendo ahí puntada número 2 ahora vamos con la puntada número 3 este moñito chicas me encanta está súper súper fácil me gustó muchísimo y aparte pues me gusta mucho la forma en que toma el moñito y las partes que puede decorar que se miran súper padres en él es lo que más me gusta acá vamos a estar dando la puntadita número 6 en la parte de acá recuerden que la lentejuela diarito es menos difícil de trabajar la despeinada es un poquito más difícil chicas porque es más gruesa cita ahí está vamos a la puntada número 8 por acá vamos ahora a dar la puntada número 9 aquí vamos a dar la puntada número 9 y ahora vamos a dar la puntada número 10 ahí está ya podemos retirar nuestro alfiler que tenemos en la parte de en medio y ahora sí vamos a formar cinco plieguecitos van a ser dos en la parte de arriba dos en la parte de abajo y tres en la parte de arriba ahí está vamos a jalar muy bien y recuerden chicas que la base es una base súper importante a la hora de realizar nuestro moñito porque de eso también depende de que tu moñito tenga buena vista así que tratemos la manera de hacer muy bonita las bases porque a veces decimos como quiera no se va a mirar pero si se le miran a veces y si los niños son muy buenos para fijarse a la hora de ver los moñitos o las niñas pues cuando lo reciben pues si checan muy bien eso ahí están voy aquí chicas a amarrar en la parte de atrás y miren ahí va quedando nuestra basecita que va a quedar súper súper linda vamos a sellar retiramos nuestro hilo con nuestra aguja y ahí está miren qué cosa más bonita chicas me encanta porque esto asimila como el vestidito de mirabel miren qué bonito está ahí quedó ya nuestra basecita y ahora vamos a empezar a realizar nuestro moñito principal tomamos nuestras piezas chicas de 23.5 centímetros y lo que vamos a estar haciendo es lo siguiente vamos a estar dando vueltas a nuestros listoncitos y ahora chicas voy formando las dos piezas para que vayan viendo cómo va siendo el resultado de nuestras piezas chicas a la hora de elaborar nuestro moñito vamos a bajar esta pieza de arriba hacia abajo de esta forma justamente así aquí si gustas puedes colocarle una gotita muy chiquita de silicón nada más es para sostener un poquitito mientras trabajamos con esta pieza cita pero no le pongamos demasiado silicón ahí está listo lo pegamos ahí y ahora qué vamos a hacer chicas vamos a estar llevando esta pieza de acá hacia arriba de esta forma justamente ahí voy a colocar aquí lo que viene siendo una pinza y ahora vamos a hacer lo mismo con esta pero esta va a ser hacia abajo listo vamos a bajar hacia abajo colocamos una gotita de silicón acá miren la forma este del lado de un lado y este es el otro que ahí está y ahora este lo vamos a estar llevando también hacia la parte de arriba por atrás así chicas ahí está y ahí vamos a ir trabajando con ambas piezas a la misma vez ya lo tenemos ahí ahora qué vamos a hacer chicas voy a retirar lo que viene siendo la pinza de acá y este lo voy a estar doblando hacia abajo pero por acá adentro sale ahí chicas de esta forma colocamos colocamos nuestra pinza para que vaya sosteniendo nuestras piezas y vamos a hacer lo mismo con este vamos a meterlo acá chicas colocarlo por dentro justamente ahí y ahí tenemos nuestras dos piezas miren cómo va quedando ahora esta pieza chicas la vamos a traer hacia abajo por acá quitamos nuestra pinza y lo traemos hacia abajo y este sobrante lo vamos a doblar hacia atrás o sea hacia acá de esta forma chicas justamente ahí como lo están viendo y ya que lo tenemos ahí pues ya tenemos lista nuestra pieza primer pieza correcto ahí va quedando miren qué hermosa ahora este vamos a bajar esta pieza también hacia enfrente para acá de esta forma y ahora este sobrante lo llevamos hacia la parte de atrás sale acá está y miren ahí tenemos ya nuestras dos piezas citas que necesitamos para nuestro moñito de esta forma chicas aquí tú ya decides cuál quieres dejar en la parte de arriba si estos son los lisos lo puedes poner así y miren qué cosa más bonita o lo puedes poner así yo lo voy a utilizar así chicas entonces ya tenemos nuestras dos piezas ahora vamos a pasar a realizar la siguiente parte de nuestro moñito aquí voy a pegar mis dos piezas el azul con el color fucha y lo vamos a colocar justamente acá lo vamos a estar pegando ahí más o menos a medio centímetro y ahí está de esta forma ahora vamos a hacer lo mismo con la otra pieza cita vamos a colocar silicón frío ahí y lo vamos a pegar esto va a ser como para hacer la orejita del moño cuta y que nos quede en dos colores ya lo tenemos listo vamos a esperar a que se quede un poquitito tenemos que chequear que todo esté súper a la medida y pues ahí lo pueden ver ahí lo tenemos listo chicas ahora qué vamos a estar haciendo vamos a estar formando de esta forma nuestro orejita justamente así chicas una parte de acá aquí tú vas a decidir cuál quieres que quede vas a hacer justamente lo que viene siendo como una pirámide o un triángulo así y ahora este triángulo lo vas a cerrar hacia adentro de esta forma justamente ahí ahora que ya lo cerramos aquí vamos a estar doblando hacia acá de esta forma así como lo están viendo y acá ya tenemos una parte lista para trabajar o lo que viene siendo nuestra orejita de la parte de arriba ya lo tenemos ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con este vamos a doblar hacia acá como formando una pirámide chicas miren allí así puedes colocar acá pinzita si deseas que no se te mueva tus puntitas en la parte de abajo tiene que quedar súper alineadito que no se vaya a mover puede quedar una más grande y la otra más chica y aquí vamos a estar a ver dejen coloco mis listones al revés porque creo que me está quedando el azul quiero que me quede el rosita por dentro vamos a doblar así vamos a doblar así listo ahora vamos a cerrar lo que viene siendo la pirámide la vamos a cerrar hacia adentro sin que se nos mueva tienen que dejar esta parte muy parejita chicas ahí está miren así listo y ahora lo vamos a cerrar y lo vamos a cerrar hacia acá tiene que quedar igual en las orejitas si en la otra dejamos el rosita por fuera en este también y aquí tenemos ya lista chicas nuestra pieza ahora vamos a estar utilizando la lentejuela para armar nuestro muñito chicas vamos a comenzar a armar nuestro precioso lacito ahí lo tenemos ahora que vamos a estar haciendo vamos a acomodar nuestras piezas de esta forma así justamente así pero en la parte de en medio vamos a estar colocando la lentejuela puedes poner la pincita acá y colocar la lentejuela justamente aquí puedes colocarle silicón frío si tú gustas y pegar tu lentejuela en la parte de ahí que sería aquí chicas justamente acá y ahora sí esta punta la llevamos hacia acá de esta forma mira aquí vamos a colocar nuestra pincita y esta también chicas la vamos a introducir dentro de este acá lo tenemos ay perdón este quedaría abajo chicas este quedaría abajo déjenme lo vuelvo a hacer sorry sorry este va a ir dentro primero porque este de arriba es el que va a abrazar abajo discúlpeme discúlpeme chicas este lo voy a levantar un poquitito y voy a colocar la lentejuela aquí voy a colocar aquí silicón frío bien poquito no mucho chicas ahora lo voy a colocar ahí de esta forma y vamos a llevar este hacia acá miren ahí está y ahora este lo vamos a introducir dentro de este abrimos poquito colocamos nuestra pinza lo levantamos y vamos a colocarlo que llegue justamente arriba miren así yo lo dejo de de 11 viene quedando de 11 centímetros la piececita ahora lo llevamos hacia arriba y te quedarían tus partes de tu listón así justamente miren de esta forma chicas ahí está ahora vamos a hacer lo mismo con este recuerden en el que lo vamos a colocar va a ser en este entonces lo movemos un poquitito sin que se les mueva pueden utilizar las pinzas para que su listoncito no se les mueva tanto vamos a colocarlo ahí le voy a poner unas gotitas bien chiquititas de silicón no se necesita tanto chicas vamos a colocarlo ahí la lentejuela despeinada recuerden que esta mide 11 centímetros y acá ya pueden cerrarlo ya nada más ustedes que coloquen su listoncito lo pueden cerrar ahí está y ahora vamos a colocarlo justamente en este quitamos nuestra pinza y colocamos silicón ahí está chicas ahora este lo llevamos hacia acá y ahí queda nuestra orejita guta abrazando la parte de abajo la parte de abajo viene siendo como el moño a ilusión y ahí tenemos nuestras dos piezas totalmente listas chicas ahora sí vamos a pasar costura por nuestro moñito vamos a estar dando un total de 10 puntadas y es importante que chequen bien que tecan todas sus puntitas para poder costurar vamos a dar la puntada número 1 puntada número 2 ahora vamos con la puntadita número 3 aquí puntada número 4 5 6 acá en esta parte vamos a dar la número 7 8 puntada número 9 y vamos con la última puntada que sería la puntadita número 10 siempre y cuando estemos agarrando nuestras esquinitas todo va a estar bien chicas ya lo tenemos y ahora sí vamos a jalar nuestro hilo para que se formen nuestros plieguesitos ahí está miren que hermoso chicas y ahí van quedando nuestros dos colores miren que cosa más bonita voy a calar muy bien y voy a dar mi nudito y voy a volver a pasar mi hilo por todo mi listoncito recuerden que cuando usamos la lentejuela es un poquito más duro de costurar pero si se puede chicas ahí está vamos a acomodar nuestro moñito un poquito y vamos a acomodar también lo que vienen siendo nuestros plieguesitos para que se formen muy bien y bien alineaditos y nuestro moño no nos quede chueco ahí está listo chicas vamos a sellar y vamos a sellar las puntitas ahora que ya lo tenemos así vamos a acomodar nuestro moñito en la parte de acá yo lo que hago chicas es que coloco un poquitito de silicón caliente y cierro esa partecita a mí en lo personal no me gusta que los moñitos queden abiertos y que se mire la lentejuela ahí saliéndose a mí me gusta que queden un poquito cerraditos y en la parte de acá hago exactamente lo mismo coloco un poquito de silicón caliente bien poquito que no se miren los grumos o manchas de silicón y vamos a cerrar un poquitito y así es como viene quedando lo que viene siendo nuestra primer orejita voy a costurar la otra fuera de cámara y regreso para poder pegar nuestro moñito y ahí tenemos chicas ya nuestras dos piezas de nuestro moñito y ahora únicamente lo que vamos a estar haciendo es pegarlo justamente a la mitad en esta parte de acá lo que me gusta de este moñito es que lleva muy poquito listón estampadito lo puedes hacer con dos piezas de 23.5 centímetros y en la base ya le puedes poner puro listón sólido y luces súper súper lindo chicas vamos a esperar a que se pegue muy bien nuestro moñito para poderlo montar en nuestro moñito base pero como pueden ver va quedando súper lindo chicas y ya que está pegadito nuestro moñito chicas ahora sí vamos a pasar a lo que viene siendo el montado de nuestro hermoso moñito miren ahí está quedando ya está quedando muy lindo me encantó el resultado la verdad que está súper súper bonito chicas ahora sí vamos a montar nuestro moñito y para ello yo lo que pongo primero en la parte de atrás viene siendo mi colita de vinil que es esta vamos a estarla colocando justamente atrás en el puro centrito de nuestro hermoso moñito ahí están nos quedaría justamente así recuerden que tú puedes decidir si quieres dejar esta parte hacia arriba o si la quieres dejar hacia la parte de abajo yo la quiero dejar justamente así así que ahora lo que vamos a hacer es montarlo sobre nuestro moñito base voy a colocar un poquito de silicón caliente en la parte de atrás y vamos a colocarlo justamente a la mitad de nuestro moñito base vamos a centrar muy bien nuestro moñito principal y cuando veamos que ya está bien montadito y que está justamente a la mitad donde lo queremos vamos a colocar nuestra pinza justamente aquí vamos a ocupar una pinza de 7 centímetros y listón de 1 centímetro para amarrar en el centro por esta ocasión si voy a forrar lo que viene siendo mi pinza y pues yo la forro chicas de una manera bien sencillo nada más voy a estar colocando en la parte de acá un poquito de silicón caliente extra fuerte lo voy a pasar en la parte de acá atrás justamente como están viendo ahí y ahora esto lo vamos a poner acá de esta forma y voy voy a colocar silicón caliente adentro de mi pinza y yo si lo paso de una vez aquí chicas y ya queda mi pinza totalmente forradita ahora voy a colocar silicón caliente y la voy a posicionar justamente acá en la mitad de mi moñito vamos vamos a estar dando de dos a tres vueltecitas yo simplemente le doy dos pero en la parte de mi pinza nada más lo paso una sola vez no lo paso doble vez chicas ahí está y acá vamos a estar pasando nuestro listoncito y miren chicas ahí queda mi pinza yo así la dejo no la paso dos veces y aquí ya nada más voy a pasar mi listoncito y antes de llegar a la pinza o a la mitad de la pinza yo voy a cortar a sellar y a pegar justamente ahí aquí vamos a colocarle silicón caliente y ahí estaría quedando ya nuestra pinzita voy a colocar en la parte de en medio un pedacito de vinil para que le dé mejor forma al moñito pero miren así va quedando nuestro hermoso moñito chicas que vamos a colocar en la parte de en medio un pedacito de vinil color rosita este vinilo corto de 1.5 centímetros chicas por 10 centímetros de largo la verdad me gusta ponérselo a todos los moñitos para que se miren muy lindos voy a quitar en la parte de acá el sobrante de mi vinil y voy a cortar y a sellar ahora vamos a pegar y miren chicas ahí va quedando nuestro bello moñito la verdad es que luce súper precioso me encanta el resultado está súper lindo miren qué cosa más divina chicas así que ahora vamos a pasar a pegar nuestra clay y a ponerle toda la decoración a nuestro bello moñito y para el pegado de mi clay chicas lo que voy a estar colocando en la parte de atrás es un poquitito de E6000 en transparente esto me gusta porque ayuda a que tu clay quede un poco más segura y aparte pues recuerden que el silicón caliente con la calor del sol tiende a despegarse voy a pegar en la parte de atrás aparte de poner el silicón E6000 voy a colocar un pedacito de fieltro justamente aquí y ahora sí voy a poner silicón caliente extra fuerte y lo vamos a pegar vamos a sostener por un momento aquí con nuestros dedos hasta que haya pegado muy muy bien nuestra clay traten la manera de apretar un poquitito pero cuidadosamente ahí está miren que cosa más bonita chicas ahora sí voy a decorar en la parte de acá mi moñito no sé si ponerlo acá o ponerlo ahí creo que lo voy a poner en esta parte de acá aquí justamente aquí vamos a colocarle florecitas estas florecitas son como de de la bullard ahí está miren que cosa más bonita voy a colocarle otra en la parte posterior de la florecita y tenemos que irlas pegando una por una y que queden bien pegaditas chicas para que no se vayan a mover o no se vayan a caer de el moñito voy a estar colocando otra en la parte baja del moñito justamente aquí y ahí van quedando muy bellas y ahí chicas le voy a poner un poquito más de cositas como pistilos florecitas y ahorita regreso para mostrarte el resultado final de este precioso moñito y este chicas ha sido el resultado final de nuestro precioso moñito la verdad me encanta me encanta la combinación que se le puede dar me gustó muchísimo hacerle esas siluetas de cristal miren que cosa más bonita me fascinó chicas y en la temática de tu preferencia que lo hagas te va a quedar súper súper lindo y esto ha sido todo por hoy chicas espero que les haya gustado el tutorial que lo recreen allá en su casita y que si les gustó la forma del moñito me dejes tu bello like tu bello comentario te suscribas a mi canal y activa esa hermosa campanita para que youtube te notifique cada que haya un videito nuevo recuerda también que me puedes seguir en mis diferentes redes sociales en facebook me encuentras como moñólogas creando lazos con amor by ceci en mi grupo de facebook me encuentras como moñólogas creando lazos by ceci y en tiktok me encuentras como ceci01192020 también si gustas obtener alguno de mis bellos accesorios me puedes encontrar en facebook como sophiebose gracias gracias chicas me despido que dios me las bendiga que tengan unas excelentes y exitosas ventas nos vemos en un próximo tutorial cuídense mucho bendiciones a todas